hola bienvenidos nuevamente a mi canal a naturalmente fercho hoy les voy a hacer un pequeño vídeo de todos mi colección de tarros la verdad me encantan los tarros me encantan me encantan y los he ido coleccionando ya tengo ratito de estarlos coleccionando ya llegué a 14 tarros y me pueden encantar la verdad me pueden encantar y se los quise compartir a mí me encantan unos me los han regalado y otros yo los he comprado la verdad bueno vamos a empezar con este este tiene su popote este lo adquirí cuando fue lo de día de muertos halloween y me pudo haber encantado está muy padre la verdad está muy bonito al igual que este este me vino en un paquete de toallas femeninas este venían en un paquete este fue el último que adquirí este tarrito está bien pequeñito pero me gustó para la colección este también me venía en un paquete de toallas femeninas es de kitty y me gusta mucho la kitty también se distingue ahí muy poco pues no tiene una gran figura pero los colores se me hicieron así como qué pues algo diferente a lo que de todos los tarros que tengo y aquí está también cual otro este sí me imagino que era como para niñas pero lo vi me encantó este tarrito también este me gustó mucho hay cual otro cual otro tengo este ya lo vieron se ve así como muy primavera fue de los últimos que he adquirido este otro este es el más grande de todos es el más grande de todos mis tarros y este venía en la compra de dos refrescos este es de refresco se ven si se distingue comprabas dos refrescos y por creo que no me acuerdo cuánto más pagaba si te daban este tarro cual otro cual otro me falta este es igual de se ven pero es que el otro es verde y este es transparente este floreadito es que me pueden encantar todos estos tarros yo no sé qué voy a hacer con tantos yo creo que ya los voy a a poner a no sé con algodones cotonetes no sé y esta taza la dieron en un intercambio que tuvimos por parte del trabajo la verdad les soy sincera a mí me tocó otro la taza tradicional pero yo le dije a una señora una amiga que si me la cambiaba y me la cambio entonces por eso tengo otro tarro para la colección y ya por último tengo este que lo adquirí en navidad todos la verdad me gustan todos 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 me gustan pero yo creo que en especial este este pero la verdad todos me gustan son mi colección de tarros el que ando buscando es uno más grande pero la verdad pues si me cuesta un poquito más caro pero espero tenerlo pronto bueno espero que les haya gustado cuídense mucho recuerden que en casita los esperan adiós